Amigas y amigos, tengan todos muy buenos días. Nos reencontramos para seguir disfrutando de la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA Uruguay 2018. Estamos en Colonia de Sacramento, donde hoy la selección de los Estados Unidos, la de casa, buscará sellar su pase a la próxima fase de este Campeonato Mundial de la FIFA Femenino Sub-17. Nada más y nada menos que tiene que enfrentar a un rival de peso, como lo es Corea del Norte, que perdió su primer partido. Pero antes de meternos en materia, es un honor para mí darle la bienvenida a mi colega Diego Pesolano y, por supuesto, a nuestro refuerzo de lujo el día de hoy, jugadora profesional de la Selección Nacional de México y, por supuesto, con una vida deportiva maravillosa y concursante del exatlón, Janely Farías. ¿Cómo están los dos? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Frédéric? Hola, Janely. Tiene que sumar porque si no lo hace, se va a despedir y además que se fue goleada en la primera presentación. Pero tenemos que darle la bienvenida nuevamente. Janely, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo ves a la selección de los Estados Unidos? Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Creo que Estados Unidos es un equipo acostumbrado a salir de fase de grupos. Entonces, entra a este partido con mucha confianza. Ya tiene tres puntos y creo que saben que si sacan esta victoria, logran salir a lo que sigue. Y además, Janely, seguramente con tu experiencia estarás poco a poco diciéndonos cómo manejar la presión de esto porque estuviste en una Copa Mundial Femenina Sub-20 y saben lo que es esto. Janely, amigos, llegó la primera jugada por parte de la selección de los Estados Unidos. Pasamos de la presión de Corea del Norte a este desborde por izquierda. Casi le llega, Janely. Sí, creo que Fontes va a ser clave para Estados Unidos. Fue clave en el partido pasado, metió dos goles. Entonces, creo que van a seguir buscándola en ese espacio. Llegará el centro para una de las Kim que está parada en el segundo palo, pero es defectuoso el intento de Cook Young-an a Isaac Hidarko y es para Estados Unidos. Sí, el juego directo a Corea del Norte le está funcionando hasta este momento. Sí, Corea del Norte está generando más oportunidades hasta este momento que Estados Unidos. Tienen que tener cuidado y lo bueno es que tienen una defensa con mucha disciplina. Y están cerrando muy bien. Aquí pareciera que hay una pared dentro del área. La número 5 aprovecha bastante bien. Henry, Kum Yang, disparo cruzado. Nada que hacer allí porque la fusilaron, Janely. Sí, Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado. Creo que entró este partido un poco confiado. Y vemos a Corea del Norte que hasta este momento yo creo que es el mejor equipo. Ha generado muchísimas oportunidades y ya se le dio el gol. Qué bien anticipó y después el reclamo. Hay un reclamo, claro. Es que me supongo que Janely le está reclamando a la portera de Estados Unidos. Claro, y es una discusión fuerte. Una discusión fuerte entre Angelina Anderson y Smith Hunter. Porque me supongo que le está reclamando. Bueno, estás parada frente al poste, al lado del poste y no reaccionas. Sí, se quedó parada la defensa. Pero creo que también la portera reaccionó un poco muy tarde. Porque le daba chance de llegar a ese balón. Se dedicaron a eso, a presionar arriba, a impedir que juegue Estados Unidos con esta salida del fondo. Que evidentemente la tienen trabajada, pero se les complica demasiado cuando tienen que empezar a pensar en pelotazos. Sí, sí, así es. Creo que ya no están presionando tan alto porque ya consiguieron dos goles. Pero creo que es importante que no se confíen. Porque Estados Unidos es un equipo que normalmente genera muchos goles. Me parece, Janine, que el resultado está bien, que es lógico con lo que vimos. Sí, creo que Corea del Norte merece estar ganando en este momento. Ha generado las mejores opciones. Y bueno, se nota que Estados Unidos está un poco desesperado. Pero es importante que sigan, o sea, saquen su fútbol, que siempre son uno de los mejores del mundo. ¿Ellos ven que hay que corregir algo específicamente o se trabaja todo en el mismo sentido, digamos? Bueno, creo que se trabaja todo, pero para nosotros es importante, por ejemplo, salir jugando, pero al mismo tiempo saber marcar en ataque por si se pierde el balón, estar preparadas para defender y preparadas para lo que sigue. El reloj te juega muy en contra, ¿no? Sí, Estados Unidos está jugando contra el tiempo, como lo dices. Pero bueno, lo bueno es que tienen 45 minutos para demostrar si pueden ganar este partido. Siendo ceguera, a la hora de defender pelotas paradas en tu contra, ¿qué preferís? ¿Hacer zona o marcar uno a uno? Creo que depende del rival. A mí personalmente me gusta mezclar las dos, pero todo depende del rival. En el fútbol femenil es muy común que se marque zonal. Marc Card. Sí, se le complican mucho las cosas a Estados Unidos. Sí, interesante lo que vi de Estados Unidos en el tiro de esquina. Creo que eso también lo he visto con la mayor, donde se paran en la línea de la portería y salen a buscar el ataque. No era la Camerún poderosa ni la selección africana que iba a complicar tanto. Esta sí. Sí, creo que todos esperábamos un partido más parejo, pero Correa del Norte demostró que fue el mejor equipo, hizo las cosas bien, se mantuvo organizado, disciplinado y aprovechó de las oportunidades que tuvo. Bueno, nosotros tenemos que agradecerle a Yanely Farías que estuvo el día de hoy con nosotros. Refuerzo de lujo, invitada especial y una primicia para todos, porque lo dijo en la transmisión, va a estar nuevamente en el Hexatrón. Dijo que está abierta a todas las posibilidades y que sí, lo harías nuevamente. Sí, sí, lo haría. Bueno, gracias a ustedes por invitarme aquí, fue un placer y la verdad lo disfruté muchísimo. Creo que a Estados Unidos se le complica un poco las cosas para el siguiente partido, pero bueno, todo es posible en el fútbol. Y te veremos en las canchas nuevamente. Pronto, sí, así es. Así es, bueno, muchísimas gracias. Nosotros comenzamos a despedirnos. Un placer para este servidor, para Diego Pesolano y también para Yanely Farías. Nos veremos, recuerden, a las 4 y 55 a través de la pantalla Universo, España contra Colombia, partidazo. Define muchas cosas en ese grupo. Que tengan todos muy buenas tardes.